Un salón liviano, un poquito, siento que se adapta bien, lastimosamente solo hoy lo pudimos practicar, pero bien, bien, se comporta bien. ¿Qué dicen? Bueno, hasta lo último. Sí, sí, así es, sabíamos bien que esto se podía dar, lastimosamente no logramos el objetivo de pasar a la siguiente fase, pero así es esto, creo que acá es un mayor aprovecho a los partidos para los más jóvenes que vayan, o con la misma ilusión de que pueden llegar pronto a primera edición. Un equipo muy agregado, ¿no? Sí, sí, así es, creo que el profesor ha inculcado eso en el equipo y ya son varios torneos que hemos hecho buenos y ojalá sigamos por la misma línea. Gracias. Cristian, Cristian, bueno, un gran encuentro aparte de ustedes, pero se llevan la derrota en los penales, ¿se puede llamar una derrota en los penales? Sí, sí, así es, creo que esto se vivió ahora en la Copa América, se vive en cualquier parte del mundo, que al final el equipo que tal vez tiene más opciones de gol, igual el 0 a 0 lo lleva a los penales. Lastimosamente no pudimos terminar bien la tanda de penales, pero así es esto, creo que hoy salimos un poco satisfechos con la actitud del equipo y lo que queremos para el siguiente torneo en segunda. Migrando precisamente a esto, el torneo de segunda, se ve un equipo de casuzaña bastante formado, ¿cómo encarar este nuevo torneo? Sí, creo que a veces es difícil porque si bien es cierto, hay elementos que se fueron, gracias a Dios por la buena labor que hizo el equipo, ahora hay que incorporar a los nuevos y que se adapten rápido a lo que se quiere, que es un equipo dinámico, que tenga la pelota, que no esté lanzando mucho porque no nos va a favorecer, siento que vamos por buen camino y ojalá hacer mejor las cosas de lo que hicimos el torneo pasado. Gracias.